... Gerardo Díaz Ferrán declara ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El expresidente de la COE ha llegado en un furgón de la policía tras ser detenido por presuntamente ocultar los bienes para no pagar a los acreedores de su empresa Marsans. Se le acusa de insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, lo mismo que los otros ocho detenidos. Serán también interrogados por el juez. Entre estos está Ángel De Cabo, quien compró las empresas de Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio. Según fuentes de la investigación, los dos empresarios llegaron a un acuerdo con De Cabo para ocultar sus bienes procedentes de las empresas Marsans y sociedades patrimoniales para evitar pagar a los acreedores. El acuerdo de venta se realizó justo antes de que el grupo Marsans fuera declarado en concurso de acreedores. Díaz Ferrán está citado hoy también en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid por otro proceso debe declarar por el crédito que concedió Caja Madrid a su sociedad Aircomet supuestamente de forma fraudulenta.